Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. Cuba cayó esta mañana dos carreras por cero ante Corea del Sur en juegos de preparación para el Premier 12 efectuado en Seúl. Los coreanos conectaron 8 hit sin errores, mientras los nuestros apenas tres indiscutibles, por intermedio de Rafael Viñales, Yadil Mujica y Lázaro Almenteros. Lo que indica que sigue siendo la ofensiva la principal preocupación de cara al torneo. Las buenas noticias llegaron desde el montículo donde funcionó bien la rotación. Fueron 7 los lanzadores utilizados por Cuba y 8 los de Corea. El abridor Joani Yera trabajó durante tres sinnings y permitió las dos carreras del conjunto local con tres imparables, igual cantidad de ponches y dos boletos. El otro choque preparatorio ante el seleccionado anfitrión será el sábado. Abrirá por Cuba el surdo Darío Sarduy. Ambos equipos conseguirán el grupo B de certamen con la misma aspiración de avanzar a la siguiente fase. Y a propósito, al término del encuentro, el colega Roberto Ramírez conversó con el recién incorporado al equipo, Joan Moncada, y el entrenador de picheo, Pedro Luis Lazo. El primer partido después de varios, casi un mes después de la temporada, yo no había jugado. Y a pesar de eso, me sentí bastante bien. Y nada, es cuestión de ajustar y que a las cosas van a salir muy bien. ¿Cómo viene el reencontro con él, por favor? No, en realidad, ¿sabes? De ver aquí a los compañeros que jugamos el clásico, verlos de nuevo aquí, ¿sabes? Me nos pudiese. Y aparte también me nos pudiese jugar de nuevo para la selección. Sí, nosotros nos dimos la tarea de preparar a los muchachos para que picheen poco. Y eso estamos tratando de hacer, ¿no? Que cada cual tire los lances que estén planificados y hasta ahí. O sea, no tiene que ver que un piche, por ejemplo, tiene 30 lances y tire en un inning 12 lances, ya tiró el inning y ya terminó. Creo que esas cosas no están saliendo buenas y bueno, vamos a tratar de seguir así para el torneo. Efectiva la estrategia de picheo, éxito para los nuestros en el Premier 2 a celebrarse del 9 al 24 de noviembre. Continuamos, un emblemático estadio de béisbol de la provincia de Santi Espíritus quedó recuperado totalmente. Las bondades de remozamiento motivan varios sueños. Veamos. El mártir es de que va a igual deslumbra. El estado actual de la principal instalación deportiva del municipio espirituano enorgullece a los aficionados del terruño. Está pintadito, tiene el techo, está en buenas condiciones y te lo puedo decir uno que construyó el estadio este, que lo inició cuando se hizo el estadio este y yo trabajé en él. El estadio está bastante bueno y está bien cuidado. Uy, de verdad que el estadio es una belleza. En el precio se puede comparar con cualquier estadio del país. Una tormenta local severa sacó de juego el estadio Cabaiguanense en marzo del 2021. A partir de ese momento, recuperar la instalación fue un reclamo convertido hoy en realidad. El estadio se ha hecho una inversión muy grande con el apoyo del gobierno por la contribución del 1%. Que tengamos una instalación así pintada y acondicionada, como dice uno, le inspira a trabajar. Y los niños se motivan a ver el terreno chapeado en buenas condiciones. Y el sueño mayor, la petición mayor del pueblo de Cabaiguanense es que se vuelvan a recuperar los juegos de la serie nacional como tradicionalmente se hacía en este estadio. Y es lo que el pueblo está anhelando y pidiendo. A coger un juego de la serie nacional respaldaría la inversión realizada en el estadio que bien pudiera ser renombrado como Owen Blandino, hijo de Cabaiguan y devenido en el legendario gallo que inmortaliza al equipo más emblemático de la provincia de Santi Espíritus. Randy Vasconcelos, Canal Cubano de Noticias. Y veíamos al cierre del trabajo al icónico Freddy Cepeda, también en el estadio recién recuperado. Ahora pasamos al bauseo. Los pugilistas cubanos Johander Fuentes y David Espinoza competirán este fin de semana en la final del campeonato mundial juvenil que acoge la ciudad de Urba en Montenegro. Espinoza subirá el ring por el oro este sábado ante el canzajo Torecán-Sabicán mientras que Fuentes lo hará el domingo con el jueco Samandar Olimov. En semifinales, este último representante de los 57 kilos superó 3-2 al armenio Erick Astamán mientras que Espinoza en 86 kilos derrotó al mexicano Juan Diego Flores con voto unánime de los jueces. Como se ha comentado, para Cuba será imposible superar lo alcanzado en el evento precedente donde logró dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce. Y seguimos con el deporte de los puños. Los equipos que representarán a Camagüey en los próximos eventos de boxeo desarrollan una intensa preparación para lograr un buen papel como anfitriones. El siguiente reporte amplía. Los dos hechos cumplen un periodo de preparación para los próximos eventos nacionales a desarrollarse en el Palacio de los Deportes Rafael Fortun Chacón. Una joven escuadra masculina intentará repetir la corona de la serie nacional. Otra de similar composición quiere escribir páginas doradas desde el mismo inicio de los certámenes nacionales femeninos. Ambos grupos trabajan en la Academia Provincial Vietnam Heroico para lograr en la competencia un lugar decoroso para la provincia de Camagüey. Lo que tengo pensado es seguir entrenando bien fuerte para lograr un buen lugar y, si Dios quiere, un oro, darle un oro a Camagüey. La división en mi país es bastante fuerte. Yo estoy preparándome para ganar mis tres peleas y preparándome para lo que se avecina. Los colectivos técnicos depositan la mayor confianza en los exponentes de más minutos de experiencia sobre los cuadriláteros nacionales. Yo voy a por el oro. Ya, cogí bronce y son fuertes entrenamientos. Ahí los profesores arriesgan mi todo el tiempo para poder coger la madera de oro. Nosotros ya queremos mantener la corona en el torneo nacional. Nosotros somos los campeones y el equipo, todo el mundo está apoyándose bien y manteniéndose bien para salir adelante. Camagüey aspira a ser la capital del boxeo en Cuba durante el mes de diciembre. Largas horas de preparación, enfoque total y deseos muestran los aspirantes. Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias. Y al cierre informamos que el 5 de noviembre comenzará el campeonato Centro Vázquez Femenino en México donde Cuba buscará subir al podio Pública Hit Digital. Las cubanas jugarán en el Grupo A con El Salvador, Costa Rica y Puerto Rico saliendo como favoritas junto a las boricuas para avanzar a semifinales. Concluimos así los deportes. Muy buenas tardes.